Llegaron al lado rudo de Los Ángeles y desde niños marcaron su camino. Ahora son hombres. ¿Lo conocen? Crecimos juntos. Está en la lista de los más buscados y lo quiero aquí. ¿Deberías trabajar para mí? ¿Cómo sabes que puedes confiar en mí? ¿Quién será el primero en cruzar la línea? ¿Te importa tu vida, Julia? ¿Qué rayos hablas? ¡Obra esta basura! En La Línea del Deber, viernes 24 de julio, 11 p.m. este 8 pacífico, por Cine Latino. ¡Gracias!